a Brizotti, es periodista en Brasil y vamos a hablar acerca de este tema que, bueno, involucra a Lula da Silva. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Te saludan aquí Pablo, Cristian, Emiliano, en Argentina, ¿cómo estás? Hola, buen día, por acá todo bien, espero que ustedes también estén bien. Muy muchas gracias. Gracias. Bueno, esto que se conoció en las últimas horas de la Corte Suprema de Brasil, anulando las sentencias contra el expresidente Lula da Silva, ha generado una gran expectativa, no solo desde lo judicial, sino desde lo político, ¿no? Sí, sí, fue un asunto que se habló muchísimo acá en las últimas horas. En la televisión, en radio, en internet, se habló mucho porque Lula fue un presidente de Brasil que fue preso por algunas acusaciones y no pude más reeleger en otros años, como 2018, y ahora estás libre para volver a la carrera política, puedes reeleger ahora, en 2022, puedes sí concorrer a las elecciones, entonces se habló mucho porque algunos apoyantes de Lula y de PP estaban muy felices, muy contentos, mientras otras personas que apoyan a otros presidentes, a otros candidatos, a otros partidos, no estaban tan contentos así, algunos creían que no estaba correcta la decisión del juiz que anuló las acusaciones, y bueno, en 2022 ahora vamos a tener Lula otra vez concorriendo a la presidencia de Brasil. Gabriela, cuando se conoce esta noticia, él horas antes, bueno, inclusive había hecho algunas bromas, haciendo referencia a que estaba listo para enfrentar a Bolsonaro, si su partido se lo permitía, inclusive había dicho que iba a tener solo 77 años, que iba a ser un pibe. ¿Vos creés que él ya, o sus allegados, ya estaban al tanto de esta noticia antes que se conociera? Pueden repetir, por favor, yo no entendí el final. Si sus allegados estaban al tanto de esta noticia, tal vez. Sí, sí. Sí, 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 llegó esta noticia de que Lula dijo que podría enfrentar a Bolsonaro en 2022. Eso es posible, sí, porque creo que podría ponerlo otra vez, porque es muy fuerte acá en Brasil, es un hombre que, es un hombre que muchas personas conocen y gustaron su gobierno, entonces puede ponerlo, pero yo creo que es un poco difícil que Lula tiene frente a Bolsonaro, gane esa elección, porque Lula, aunque muchas personas gusten y tenga buenas memorias de su gobierno, hay muchas personas que también todavía no quieren más que Lula o PT sea de Brasil, sea gobierno de Brasil. Entonces, hasta puede ser que concorra Bolsonaro, sí, pero yo creo que es muy difícil que Lula pueda ganar o volver a ganar en Brasil. ¿Por qué crees eso, Gabriela, que es complicada la situación de Lula de cara a las elecciones? Sí, sí, yo creo, porque como dijo Lula, es muy complicado que muchas personas de acá sigan creyendo en Lula y creen que Lula gane. Muchas personas sí, pero muchas están viendo. Hoy hay algún sondeo previo respecto a cómo le podría ir a Lula da Silva en algunos próximos comicios o todavía es muy prematuro plantearlo? Buenos días, muy prematuro porque ni si hablo mucho acá de elecciones todavía porque, primero por la pandemia, porque el tema principal ahora es la pandemia, segundo que estamos en 2021, inicio de 2021 y creo que se va a empezar a hablar más de elecciones al final de este año. Con respecto a estas elecciones, ¿cómo está posicionado hoy Bolsonaro en el contexto general, en el contexto del país? ¿Ha crecido o ha caído su imagen? Bolsonaro ha caído principalmente después de su actuación ahora con la pandemia. Muchos que apoyaban a Bolsonaro ahora ya no apoyan más, tanto como la población, cuanto alianzas políticas, personas de la política que antes apoyaban mucho y ahora ya no apoyan más. Y por conta de tantas cosas de la pandemia, cosas envolviendo corrupción con su nombre en nombre de sus hijos y también la separación con Sergio Moro fue una de las cosas que hizo que Bolsonaro caíse, el nombre de Bolsonaro. Bueno, Gabriela, te queremos agradecer por tu tiempo y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda a partir de ahora con esto de anular las sentencias y lo que vendrá en la vida política o en la nueva parte de la vida política de Lula da Silva. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos. Un gusto hablar acá con usted otra vez. Gracias, muchas gracias. Bueno, Gabriela Brizotti, periodista allí en Brasil.